Grupo de Oro Presenta Al registrarse como precandidata a la gubernatura ante la Comisión Estatal de Elecciones del PAN, la ex senadora de la República, Luisa María Calderón Linojosa, prometió a los más de 5.000 asistentes a su registro que hará una campaña que enorgullezca a los panistas y que les dé como resultado el primer gobierno del blanquiazul en Michoacán. Vengo hoy domingo 5 de junio a solicitar mi registro como precandidata a la gubernatura del Estado de Michoacán. A sabiéndose que este es un trámite de carácter meramente personal, le acompaña mi madre, que es una guerrera. No vienen solamente acompañándolos, vienen porque son parte de este sueño. De este sueño que hoy inicia y que les confirmo y les aseguro, culminará con la toma de protesta el 15 de febrero del año entrante como gobernadora del Estado de México. Ante el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Jorge Gerardo Zárate Magdaleno, la también ex secretaria de Elecciones de la Dirigencia Estatal del PAN, propuso que se realice por lo menos un debate público entre todos los aspirantes a la gubernatura por el PAN, además de que hizo un exhorto a la militancia a no cerrarse al diálogo con otras fuerzas políticas y estar abiertos a la posibilidad de alianza con un proyecto común a favor de Michoacán. Pues se ha acercado el Verde, se ha acercado alguien del PANAL, se ha acercado algunos grupos del PRI, inclusive yo te podría decir que alguna gente del PRD que no está muy contenta con las posiciones que hay, se ha acercado conmigo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Nicolás Casimiro, Agencia Cuadratin. Agencia Mexicana de Información y Análisis 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 Agencia Mexicana de Información y Análisis